Entonces, la lista más chica es 5. Si tú te equivocaste al responder 5, o sea, si la respuesta no era 5, eso quiere decir que hay un camino para ir de C1 a D1, donde todas las aristas tienen tamaño mayor estricto de 5. Entonces, imagínate un día de ese camino. Si ese camino existe, lo que querría decir es que para cualquier corte que tú la lista más que corta la lista 5, hay una que es mejor. Eso no puede pasar. O sea, como que se puede decir no hay que ser una hoja de corte, pero sí. O sea, en el fondo... Puedo sacar la lista 5 y reemplazarla por otra de ese camino. Sí, pero tenés que reemplazarla por el camino completo. Porque vos estáis diciendo... No necesariamente. No necesariamente. O sea, no necesariamente. De hecho, la tira que hay que reemplazar por el camino completo. Hay una de ese camino que la puedo reemplazar por el 5, manteniendo la propiedad de ser árbol que da hoy. Y bueno, por la... Es que solo le digo que si las denominaciones serían fáciles pudieran hacer eso. O sea... No, porque los caminos podrían ser igual. La podríais tener una así. Podríais tener ese 1 acá. Sí. Este 1. Aquí está la que estáis eligiendo. 5. Y el otro camino, que tiene todas las mayores, podría ser así. ¿Cachai? Entonces podíais sacar esa lista y poner esta. Es que... Esta... O sea, estos vértices tengo que mirarlos con mi amor. Así que seguramente tienen cosas ahí en algo que... Sí, porque lo que voy a decir es que lo que tú haces es como reemplazar esa por el camino completo. O con el camino que te cierra ese círculo de ahí. Sí, por eso. Pero según lo basta una sola ahí. Basta una sola lista. Reemplazar una sola. Es que no puedo agregar todo el camino porque... No, porque lo que tú haces es... No agregar ahí todo el camino. O sea, dicho en ese caso, podría agregar todo el camino. Pero era porque juntos tendría que agregar todo el camino. No, porque estos vértices tengo que... Como el... Como el... Como el... Como el... Como el... Mi ángulo de peso... Supuestamente el peso máximo es... O sea, el generador. Entonces tiene que mirar estos vértices de alguna forma. Por algún... Por algún... Por algún camino. Ya, pues entonces no puedo agregar todo el camino porque me quieren hacerlo. Ah... Claro. Ya, lo que tú estáis diciendo es que... Tiene que haber al menos... Lo que pasa es que cuando saque este, lo voy a enfrentar. Sí. Pero la... La gracia es que voy a poder recuperar algunas estadísticas. De tal forma que me vuelva a quedar... Claro que sí. Sí. O sea, va... 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 Esa es la que yo estoy haciendo la contradicción con el... Sí. Porque suposimos que no gastos tienen peso mayor que eso. Es más formular cuando elegiste. Sí. Entonces por eso esa es la que te da el... Entonces al final el resultado era bien simple. O sea, hay... Maximum Spine Tree... Y eso pasaba muy fácil porque el Maximum Spine Tree tiene... Lo construí en orden la cantidad de aristas. Bueno, tenés que tenerla. Pero... Es como M log M. Ya. No está cerca. Y después pasaba y conduí uno a Fines sobre todas las que tenís, ¿no? Construí el árbol y el árbol te queda de tamaño N. Y después ha sido una pregunta para cada uno de los pares que te toma tiempo N. Pero tendrías que hacerlo... Pero no. Me puede costar tantos minutos. Pero es que lo que podía hacer es después hacer como desde cada fuente... Para cada fuente... Tampoco podía hacerlo así. ¿Cómo lo puedo realizarse el camino entre un nodo y otro en el árbol? Cuando tengo que recorrer con DFS... Tal vez hasta ahí no es suficiente, ¿ah? O sea, lo que yo haría... Lo que me dijo en el árbol es que... Hay que parar cuando ya... Ya mire todos los pares que quiere. O sea, ya mire todos los pares que quiere. O sea, no voy a querer como el máximo de Spanning Tree, sino que... El bosque de peso máximo que genera... Que une a todos los pares que quiere. Sí, vos, pero eso... Eso presentaba N. Eh... O sea, puede ser que queden todos los nodos altos. Sí. Sí. Ahora la pregunta es que tú no puedes querer responder para esos pares. Sí. Rápido. Lo que no hay que hacer es hacer DFS por cada pareja. No, por cada pareja no. Pero podría ser... Un... O sea, lo que tú sabías... Tú podías ir guardando la información a veces sin un PFS. Sí. Creo que... A medida que se va a construir una persona de guardar la información. Porque si yo... Yo tengo una pareja... Y sé que las conecté por... O sea, psíquicamente sus componentes conectadas con la lista de ciertos pesos... Esa tiene que ser la que... La mínima del camino. Porque antes no estaba un conectado. Sí. Entonces, eso lo tenías que hacer. Sí. Entonces, lo tenías que hacer el mismo maximum spanning tree. Tenías que hacer como... O sea, el maximum spanning tree sobre las tarejas que tení ahí. Y ir guardando esa información para cada una pareja. Sí. O sea, eventualmente no estoy yo en un completo, pero no lo han de saber crearte ahí. No. Ya, pero esa es la información. O sea, yo creo que... Para poder resolverlo tenías que... Cacharse lo tenías que hacer con el maximum spanning tree. Y después tomar decisiones a partir de... Entonces, eso lo sé. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Vamos a mirar el Yukibox? ¿Se te ocurrió algo? 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 Sí, algo de los cosas en el sitio que estamos grabando. Lo encantamos. A Hernando que después de un rato, pero... Porque pensé que... A Hernando se le ocurrió algo con... Con Rolly Cachi. Y que me explicó más o menos cómo era. A veras entendí. Pero bueno... ¿Cuál es la complejidad? Y... Pasada. O sea, no pasada por si... Porque Kiko, creo que lo que más te cargaba era... Que... Si tú quisieras calcular los golden strings sobre un conjunto fijo de strings, ¿eso no es tan complicado? Ah, el golden string, que era el mínimo sub-string, pero no lo podías identificar únicamente... ¿Esto es que pareció al... Al problema del... Del... ¿Dial? Como... ¿Se acuerdan del problema del teatro? Lo dais... Felipe, ¿no? Es que iba a ir como poniéndolo... Self-on-typing. Self-on-typing. Con... Y iba a ir escribiendo... Iba a ir escribiendo... Iba a ir escribiendo... Iba a ir escribiendo el video ya. Pero es que... O sea, hay como un prefijo... O sea, más o menos... Porque ya no voy a... Si, pero... ¿Qué es lo que son los sub-string? El prefijo es un sufijo. Los prefijo es un sufijo. Entonces se podría hacer un try de todos los sufijos y... Y encontrar el golden string. Ehm... Es que... La cosa es que no necesariamente tenía que existir un golden string... Ah... Primero para cada cosa. No, pero... Por ejemplo... Por ejemplo... Porque yo digo que... Ese es el... Ese es el problema de este problema. Ah, si. Si tú tuvieras que encontrar el golden string de un conjunto de string fijo... O sea... ¿Ya agachaste alguien el golden string? O sea, ya... A ver si... Está ahí chateando... ¿Cómo va a agacharte? Sí, está bien. Está bien. Entonces... Si tuvieras un conjunto de strings... Un golden string para un string... Es un sub-string de él... Tal que ese sub-string es sub-string de él... Y de ninguno más. Entonces ese sub-string lo identifica él. Completamente. ¿Sí? Ahí está el golden string. Oye... Si se merece el cell phone typing... Se merece mucho el cell phone typing... Con la salvedad... De que no es un prefijo... Sino que es un sub-string. Entonces lo que yo digo es que para encontrar ese... Eso... Eso es... Eso es... Eso es... Eso es... Eso es... Lo que voy a hacer era como un trial... Pero de todos los... Súfijos. Entonces... Podría ser un trial de todos los sufijos... No son muchos... Porque si los de string... Tienen... Tienen... Así que... A priori... Son demasiada... Demasiada información... Cada string... ¿Cuántos sub-string tienen? Perdón... ¿Cuántos sufijos tienen? N. El largo... Sobre tanto... Y si es largo de 30... Entonces cada string... Ya... Son mini tries... Por cada string... ¿Cómo viene el try por cada string? Sí... Porque era un try por sufijo... ¿No? Eso no tiene ningún sentido... No hubo... No hubo... No hubo... No hubo... Lo que había que hacer era un try con todos los strings... O sea... Lo que había que hacer es lo siguiente... Para el self-front typing... Lo que hacía era un... ¿Hiciste el self-front typing? Viste el video... Viste el video... Viste el video... Es este... El de self-front typing... El... El... Lo que hacía... Tomaba... En el self-front typing... Tomaba de todos los strings... Y los metía en un try... Y después recorría el try... Para cachar... ¿Cuál... ¿Cuál sub-string inicial? ¿Cuál prefijo? Identificaba completamente... No al string completo... Sino al string chequeaba... Hasta allí... Y después se llegue... ¿Cierto? Tu programas... Es un patriciatry... Patriciatry... No sé... Es que... No sabía como se llamaba... Porque cuando les dije... Ah... Es que es un patriciatry... Ya... Aquí podría hacer algo... Similar... Que donde tomáis todos los strings... Calculáis todos sus sufijos... Que sean un conjunto grande de strings... Y los medís todo un try... Ah... Esto es un solo try... No... Un solo try... Un solo try... Ah... Creo que si hubiera... Para cada uno... Venía que hacer... Sobre el app... Y las cosas... Y ahí lo que tendrían que hacer... Después de nuevo... Es buscar un... Buscar un prefijo... Que identifica un nodo que hoja... Si un prefijo identifica un nodo que hoja... Ese prefijo está identificando... Sobre todos los posibles strings... A ese string de ahí... ¿Cómo? Tengo el try... ¿Caché lo que es el try? Sí... Ya... Ahora... Busca... Si es que hay algún... Si es que hay algún... O sea... En el fondo empieza a buscar el try... El primer substring chiquitito... Que identifique a una hoja... ¿Cómo que identifique una hoja? Así... Uno... Dos... Y de ahí para adelante... El único que tenía una línea... El try... ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ese substring... Identifica a ese... Al string que representa esa hoja... De hecho... Lo que dice eso... Es que... Ese prefijo... Identifica ese string... Pero tú sabías que... Como todos son sus fijos... Ese prefijo... Identifica esa hoja... Lo que se dice... Es que identifica al string... Sobre toda la hoja... ¿Si? Ah... Si... Porque si estuviese... Identificando... Entonces... Lo que tendrías que hacer... Es para cada uno... Lo del string... En el conjunto... Identificar cuál es el... Y lo que tú sabías... Te dices que se puede... Ah... Se puede... Después de... Después de llegar a caír... Entonces... Lo que era... Si tuvieras que hacer eso nomás... Había que ir programando... 900... No deberá ir nada... Porque es 30 por 30... 30 por 30 es 900... ¿También me dio una duda... Con el cover... O sea... Se supone que son todos los... Sufijos de todos los prefijos... De todos los strings... No, no, no... Lo que así es... Tomar todos los strings... Tomar todos los sufijos... De los strings... Y hacer un trade con eso... ¿Si? Entonces ahora... En ese conjunto de strings... Lo que tú buscas... Es un prefijo... Que identifique una hoja... Si ese prefijo... Identifica una hoja... Eso es que un substring... Esté identificando el string... ¿Si? ¿Estamos de acuerdo? Como el self-for-type... Self-for-type... Pero ahora viene a identificar... Hasta el final... Ya... Pero... Es una forma de hacerlo... El problema con este... Es que eran complicados... Lo que te decían era que... Podía... No haber golden strings... Y para eso lo que decían era... Agregar alguno de artistas... Borrarlo... Borrarlo... Borrar alguno de artistas... ¿Si? Y... Luego que borrar el artista... Podían existir golden strings... ¿Entonces? Entonces... Ahí uno podría decir... Estoy... Estoy cagado... Porque... Lo que hice acá... Porque... Siempre convenía... O tener... En un... O sea... Cuando tienes... Que quedaran... El mismo artista... Así como están... Cinco de los hermanos... O quedarme sin ninguno... De los hermanos... O quedarme solo con... Uno de los hermanos... Quedaría que tuviese... El golden strings... Más largo... Ya... Pero esencialmente... Te conviene quedarte con... Uno de los... Ah... En el fondo... Tú le ponías... Es como si tuvieras un string... Y le pusieras un... Un... Sufijo... Para poder identificar... Si tú a dos strings... Le ponías el mismo sufijo... Ese sufijo... Ya no lo puede identificar... Entonces... En el fondo... Cada artista... Lo podía usar como... Un sufijo... De uno solo de los strings... Que tenía... Esa era la observación... Y eso te bajaba... Le pasó... A... Mucho menos... De hecho... ¿Cuántos eran ahí? Seis artistas... Seis artistas... Entonces... Seis artistas... Seis artistas... No... 64 combinaciones... Y cogí uno... Cada uno... Con cero... O uno... Del mismo... Artista... ¿Cómo? Lo que pasa es que... Pueden... Talmente... Borrar... Todas... 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 Pero... Esencialmente... Lo que tú tenías... Es que... No tenías que elegir... Para cada canción... Si es que le ponía el artista... O no... Eso es lo que tenías que elegir... Claro... Porque para cada canción... Elijo si le pongo el artista... O le salgo el artista... Ah... Que no va a borrar más... ¿Por qué le van a borrar? Porque sería dos... Que le van a borrar... ¿Por qué no? Porque dos... Porque... O pongo el artista... O no pongo el artista... Si... Imagínate... Si tenías un solo artista... No es un top... Es como... Si tenías un solo artista... Es como... O no ponís ninguno... O lo ponís aquí... O lo ponís acá... Si tenías un solo artista... Tenías 30 posibilidades... Nada más... ¿Estáis conmigo Felipe? Si tenías un solo artista... Como el artista te sirve para una canción... A lo mucho... Si... Si tenías un solo artista... Tenías... Pero cuando tenías un solo artista... Ya... Pero que hice la pregunta... ¿Cuál es el peor caso? ¿Cuál es el peor caso? ¿Cuántas canciones son? 30 30 Según yo... El peor caso es cuando tenías... Todas las cantidades de naciones... Tienen artistas distintos... Es como que tenías 5 canciones por un artista... 5 canciones por otro artista... 5 canciones por otro artista... ¿Si? Tenías... 6... 5... 5 a la 6... 6 a la 6... 6 a la 6... ¿Cuánto es 6 a la 6? 46.600... Es poquísimo... ¿Qué compleja? Por la del trail... Por la del trail... ¿Cuál es la complejidad de construir un trail? Es... Línear en lo... Línear en lo... Línear en lo largo total... 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 Y sería... 900 Por 30... O sea... ¿Cuánto sería mayor? O sea... 900 por 15... ¿Por qué por 15? Para sacar una estimación... Porque... Porque los strings van a tener largo entre 1 y 30... ¿Cuánto es 900 por 15? ¿Cuánto es 900 por 15? 1.300... ¿Qué bien? Son 6 mil por 15... Y a la 6... Con 900 por 15... Son 13 mil y tanto... 629... Pero 900 por 15... Son como 300 por 15... 6 por 10 a la... A la 8... No le alcanzan a todos... Ya fregaste... No me parece... Pero el último... A punto de pasar... Vamos a ver... Sí... ¿Es 6 por 10 a la 8? No... 6 por 10 a la 8 es imposible... No... No va a pasar... Pero es que... Existe alguna... Que un falafero... Que te tuve... Que te convenía... Poner al artista... En el que tenía... El vuelo... Ah... Es que sí... Si... Ya tengo ahí... 5 canciones... Con el mismo artista... Los hermanos... Y... Digamos que yo pongo... Una vez... El artista lo ha armado... Y borro a los otros 4... Le va a convenir... Ponerlo en la canción... Que tenga... En su nombre de canción... El orden de string más largo... Entre ella... ¿Pero yo me acuerdo con eso? Sí... No, entre dos... No, entre ella... Pero... Entre todos... Sin artistas... Claro... Creo que sí... Pero si no tenís orden de string que así... Ah... Eh... Le ponía infinito... Paso... ¿Y si hay varias que tienen infinito? Ah... Eh... Es que... Es que dicen que hay una forma de stringer... Los artistas... No... Así que... Debería poder... Sí... Pero tú vayas a decidir... O sea... No pueden haber dos infinitos... Ah... No pueden haber dos infinitos... Pero no tendría soluciones... O sea... No pueden haber dos infinitos... No pueden haber dos infinitos... Pero tú también... Entonces... Eso le baja muchísimo... El espacio... ¿Qué ha entonces? Sí... Por eso me daba dos a las seis... Por eso me daba dos a las seis... Y cuando es dos a las seis... Por el 900 por 15... Pasa... Ya... Pero es que... No la vio... Pero que sea dos a las seis por 900 por 15... Entonces... Ni siquiera le está el tráipo... ¿Por qué no así... Buscáis el gol de la stringa de la fuerza? No va... ¿Cuánto es dos a las seis? Sesenta y cuatro... es muy poco entonces se busca el golden string a la mano en que eso estaba en un momento, ya habíamos visto el Bernardo, el Bernardo había visto bien más esa parte el golden string con no sé, con rolling hatching y... no chavo, mira mira, toma el string cuántos sub-strings tenis 900 sub-strings 900 tenis que agarrar ese sub-strings y ver si es que está en alguno del otro eso lo hacía en tiempo de 900 aquí tengo 900 por cada canción ya, pero 900 por 30 900 al cuadrado por 30 900 al cuadrado por 30 por 64 ¿eso pasa, no? ¿cómo es? 900 al cuadrado por 30 por 64 por 64 es 1555 ¿quieres dar más que antes? ¿le voy a dar más que antes? sí pero es que el 900 al cuadrado yo creo que tal realmente te volaste porque es 900 sub-strings son 900 sub-strings para cada uno de ellos tiene que probarlo en 30 ¿y no será 900 por 30 cuadrado? no, es 900 por 30 por 15 eso es el acento porque en promedio ese string vale el largo 15 y ese es el que stringe probablemente sí, es a 25 millones ¿25 millones? sí, la dio de acción ya, no, ahí pasábamos hay que hacer una fuerza ruta más tu observación así que tu observación está correcta pucha, ya he visto cómo hacer a los tríes no, no, no el día anterior no se me ocurre lo que yo digo es que no tenís que hacer tríes si son 64 opciones eso trae tríes no tenís que hacerle esos 64 opciones lo hacía la fuerza nomás toma todos los sub-strings y ve si es que es un call de string y esa es una programación trivial de hacer y abro nada de lo que andai hoy día es tu misión Roy se va a programar y les voy a contar cómo cómo es el resultado del proceso de hoy en el próximo de abril en el próximo de abril de hecho aquí vamos a ver un link que va a decir que Roy lo hizo correcto en Cuba ya, chau